El pasado mes de noviembre, la cantante británica lanzaba su nuevo disco, Glass Heart, y ahora presenta su nuevo videoclip del sencillo Love Bird, una canción con la que espera recuperar el éxito que tuvo hace un tiempo. La que fuera ganadora del concurso Factor X en Reino Unido muestra su gran sensualidad durante todo el videoclip. Encerrada en una jaula luce varios vestidos de colores contrapuestos, pero lo que más llama la atención es su característica voz. Pese a que la cantante ha recibido duras críticas por su nuevo trabajo, en todo momento ha mostrado su cariño hacia su nuevo disco, ya que según ella ha puesto todo su corazón y toda su alma en él.